¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más, aquí en Podcasteando de Lielando FM, tu panel Lielando. Estamos aquí con uno de los 12 integrantes, uno de los team, el team ganador de los Lielandos Choy Sabores, edición 1 en Guayaquil, los guachiturros. Tenemos a Angelique y a Andrés. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, emocionados. Agradecidos por la oportunidad de estar nuevamente acompañando a Lielandos Radio FM. Bien. Andrés, sí, yo todavía me encuentro muy emocionado más que todo porque para mí es un placer estar aquí y más que nada compartir con nuestro compatriota Lielando. Lielandos. Bien, chicos, ¿cuántos años tienes? Yo actualmente tengo 10 años, pero ya dentro de unas semanas compro 16. Igual sigue siendo 25 años de cárcel. Y yo tengo 15 años y el 24 de julio compro los 16. También son 25 años de cárcel. Wow. Pueden ser mis hijos en poca España. Pero bueno, ¿cómo iniciaron ustedes en redes? O sea, ¿ya venían trabajando desde antes subiendo contenido o todo empezó en cuarentena como el 80% de los clases de contenido adecuado? Yo tenía muchas ganas anteriormente, pero no tenía como el lugar, el área, ni la cámara, ni como el apoyo, ¿me entiendes? Comencé cuando cumplí exactamente el día años. Yo recibí una nueva cámara, comencé a grabar contenido. Pues me fui y más o menos vi que había potencial. Entonces comencé a grabar y grabar y grabar. Y así fue que comencé. ¿Andrés? Y yo comencé hace 7 años. Yo grababa videos para YouTube. ¡Qué cosita! Nunca tuve apoyo hasta como hace 2 años atrás que ya tuve la oportunidad de viajar. Entonces comencé a grabar más contenido y ya comencé a subir de seguidores hasta ahora que ya formamos parte del grupo de Wachiturros. ¿Y cómo nació esta idea de los Wachiturros? ¿Por qué se nombra Wachiturros? Ahora sí, explíquenme. En sí, prácticamente como todo el... la idea de ser un team nació de aquí. Ya. Porque yo vi a Ruiz en TikTok, él ya creaba contenido, ya tenía sus videos que pegaban y chévere, yo lo vi. Y comencé a seguirlo. Y yo dije, bueno, ustedes son de Malicón, podemos ser amigos. Le escribí, le dije que para colaborar, él me dijo, perfecto. Coordinamos, luego nos vimos. Y así comenzamos como a agregar integrantes. Yannis, por ejemplo, Yannis no creaba contenido. Yannis era mi amiga, así, una amiga normal de por ahí. Y yo les ve, compaginamos todos muy bien y así poco a poco. Un integrante, dos integrantes, tres. El último integrante fue Adrián, que fue por un viaje que hicimos, pero él ya también creaba contenido. Entonces así poco a poco, en cuanto al nombre, ¿te acuerdas de ese tiempo que estuvo así como muy de moda? El de, ay, atrapado, que no sé qué. Sí. Bueno. Atrapada. Ay, ayuda. Así comenzamos. Éramos atrapados. Por un chiste que hicimos en el grupo y ya, atrapados todos. Luego, como que no nos gustó, ya atrapados, ya pasó de moda, ya nadie quiere atrapados. Y llegan y dicen, bueno, otro nombre. Éramos un grupo todavía ahí. Y yo dije, ya, tengo una idea, seamos un team y pongámosle el nombre de los guachiturros, porque también molestaban mucho con la canción. De los guachiturros, molestábamos demasiado. Y dije, ya, somos los guachiturros. A todos les gusta y sí nos quedamos. Pero próximamente vamos a cambiar ese nombre, pero uno más profesional, que nos represente más. Pero me gusta, ¿sabes? Sí, pero es que ya hay un grupo que se llama así. Y podemos recibir demandas. Cumbia, cumbia. Ya, 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 ya ni existen, creen. Existen, ya, se quedan. Ah, bueno, partamos nosotros los tiktokers. ¿Y ustedes son algo? ¿Por qué se ganan juntos? No. Como hermano, prácticamente. Ya una vez se queda en mi casa, ya se me quedan en casa de él, su mamá me da comida, su mamá le da comida. Mucha confianza. Dejamos juntos. Sí, mucha confianza. Cuando yo voy a su casa, él se da en un tránsito por dejármela de él. Yo voy a arrancar. Mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. Él se puede dormir hasta con el perro, pero él me deja su cama. Sí. Sí. Y igual en mi casa. En mi casa, yo, en mi habitación, tengo, bueno, tengo tres camas, pero normalmente usamos dos. Entonces, yo durmo con mi hermana para dejarle una cama disponible. Y es algo que hacemos ya de verdad como hermanas. A veces él no lleva ropa a mi casa y yo también lo he hecho. Él no lleva ropa y me dicen que esto está en un calentador. Y yo le presto un calentador. Y cuando es así que yo voy a la casa de él también, ¿no? A ver, sí, sí. Ahí quiero, quiero aclarar. A ver, tú le prestas un calentador a él. Sí, pero no le puedes perder los calentadores. No, no, no. Eso también, o sea, fresco. O sea, no, no. La cosa es que al de libres de este porno y al de este porno. Claro. Me quedan grandes. Quiero saber cómo te quedan los calentadores. No sé. O sea, te coloco. No, es que yo tengo ropa que no uso porque me queda grande. A favor, ¿sabes? Y ropa que me queda pequeña que es la que regalo. Pero la que me queda grande yo la tengo ahí como, como ahí de adorno, ¿me entiendes? Entonces, cuando él fue, yo saqué un calentador y se lo puso. Me quedaba medio como linda, pero no. Entre que no me importa. Es que no me lo imagino. A ver, Angelidus es pequeñita. Imagínese a Andrés que es alto. Entonces, los calentadores de ella ya como un café. Bueno, sí. Me quedan como una vaina así fuera del pie, pero normal. Normal. Tú eres ecuatoriana. Ajá. ¿Y tú? Medezalana. ¿Cómo así? Ecuador. Pues, tengo familia por parte de papá que vino. Y pues, la situación allá no estaba muy favorable económicamente. A mí, de verdad, que nunca me faltó nada. Gracias a que mi mamá siempre fue muy responsable en cuanto a las cosas del hogar. Pero bueno, ya había escasez, entonces ella decidió viajar. No fue fácil, fue muy difícil. A mí todavía me duele muchísimo aceptar que estoy lejos de mi casa y mi familia. Pero ya aprendió como a... A sobrevivir. A viajar. Ya hay momentos que digo, conchadilla, no puedo. Me siento chillar, pero yo sé que en algún momento voy a tener la oportunidad de visitar, pero incluso ya estamos planificando. Era un secreto, ya lo dije. Estamos planificando viajar a Venezuela como team y hacer una labor social. Y, eh... Estoy muy emocionada por eso. Y bueno, pues, estoy aquí y ya tengo cuatro años, en julio, cumplo cuatro años. Y pues, la verdad, me ha llamado bastante la atención. Me he sentido cómoda, no he tenido como problemas, no me he sentido humillada. De verdad que me amo este país, me encanta su gente, su cultura. Y la verdad, me siento muy incómoda. Muy agradecida. ¿Te gusta el encebollado? Me encanta. Pasártelo por aquí en seco. Sento de pelle también, aquí en tu grupo de seco. Bien, me parece excelente. ¿Estás en qué colegio estás estudiando? ¿Aquí o... ¿Cómo es el año sabático? ¿Cómo? ¿Año sabático? ¿Estás en un estudio o tal? Ah, no, sí, estoy estudiando. Incluso antes pasamos por el colegio. No quiero hablar mal del colegio, pero es que no tenía ganas de entrar ahí. O sea, estuve como por... ¿Quién, Susana Juizo, quiere entrar al colegio? No, pero es que no es por no estudiar, sino porque me quedé lejos, no conocía a nadie. Ajá, no conocía a nadie. Un colegio no. Y pues yo no soy una persona como tan abierta cuando no conozco a la gente, por eso no quería cambiarme. Pero sí, estudio. Y luego me van a seguir, los míos me van a... O sea, ya en el norte no es suficiente. Por aquí cerquita. Por aquí cerquita. Y ahora aquí fresca, entonces ya... Esos psicópatas. Sí, ya más que... Oye, señorita, estoy ahí, yo también estoy yo como que... Sí, sí. Chévere. Chévere por ti. Y tú antes, entonces... Yo estoy cerca de mi casa. Cerca de tu casa. Sí. ¿Y tu casa queda por dónde? Mi casa queda por allá. Pero ella dijo... No, 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 nada más. Más... No, eres... Céntrico. Por allá, deberían tener un pollito que es bien rico. No, por allá, por allá. Es céntrico. Es céntrico. ¿Y qué tal es la experiencia? Ah, pues no me creo. La verdad... Sí he sobre... A ver, sí he... Podido sobrellevar esto, porque igual también es un colegio nuevo. Que también es un colegio nuevo. y la verdad es que si he hecho amigos si puedo o sea, si lo soporto si lo tolero lo bueno es que ambos tenemos una amistad que nos ayuda siempre, nos orienta aunque si por ejemplo no entendía esto esa persona siempre me ayuda y hay también otra persona en su colegio oh, ya que no lo molestan antes son los tiktokers, ¿no dicen eso? sí, sí, sí sí, ah, como que dicen ah, yo voy tiktokers, yo, bueno a mí ya me van a estar por mi casa yo cuando salgo por mi casa acostumbran mucho a salir los niñitos así un grupo a jugar pelota por ahí y en estos días que voy allá a comprar una cosa con mi hermano y empiezan esas niñas, ay, mira allá es la tiktoker, que no sé qué hay que limpiar el tiktoker y yo, ay, Dios mío cuando te llevo a la casa de mi abuela cuando te llevo a la casa de mi abuela cuando me llevo a la casa de mi abuela una vez, unas niñas me invitaron a pasar, y yo pasé voy a ser ciencia de la pasé porque tenía muchísima sed y yo quería ahorita y bueno, igual las niñas súper chéveres grabamos, me trataron súper bien también, cuando hoy las niñas me piden fotos en estos días, una señora me pidió una foto y el hijo estaba el hijo como que llama yo le llamo a la tiktokers y estaba todo nerviosa y la señora dice ay, sí, que era nueva y yo, ay, Dios mío, yo ni los conozco señoras, no venden así a sus hijos por favor hay otras maneras hay otras maneras más consejos de mí ¿qué es lo más loco que les ha tocado a ustedes en redes sociales? ¿cómo que? ¿qué va tan fácil? lo más importante yo creo que fue el problema de Daniel eso es ¿qué problema? eh, cuéntale perfecto hay no sé el nombre la verdad porque nunca pude como dar con esa fuente de información pero hay un fan en específico que me acosa porque aún me escribe es un hombre que no solo me molestaba a mí también a otras personas e incluso decía pasar por Emanuel a otras niñas les hacía videollamadas que no pues no nada que ver eh y a mí también me pidió muchas fotos en muchas ocasiones yo nunca acepté también me dijo que quería verme quería conocerme que incluso me ha visto pero le ha dado a veces acercarse y bueno él hizo un video pornográfico bueno no hizo como que lo sacó de internet pero lo editó y en la primera parte del video o sea como que los juntó y en la primera parte salgo yo y en la segunda el video pero él está haciendo referencia a que soy yo la que sale en el video quienes me conocen saben que las puntas de mi cabello son modas no se ven mucho porque ya tienen poquitos pero sí muchas personas me escribieron y yo me defendía diciendo las puntas de mi cabello son moradas y en el video claramente se ve que no son moradas incluso el tono de piel de la persona y también se ve que es una chica mucho más grande a mí y recibí bastantes bastantes críticas y todos pensaban que yo que si no se ha hecho mal en un momento yo llegué al punto de llamar a la mamá y por favor vamos a ponerle una demanda porque ya no la aguanto pero después ya como que es ella o sea no va a ser ni la primera ni la última vez porque la gente es así entonces como que no le da importancia dejar de responder fueron dos videos el primero fue el que me dolió porque dije chuta nunca me voy a pasar algo así yo cuido soy la persona que cuida mucho esa imagen yo digo no esta foto no porque se me ve un poquito aquí o no esto no porque no me gusta o tal vez lo interpreta mal y bueno pues me molestó bastante y mi familia también o sea esa fue la parte que más me dolió porque mi familia me decían mira me están enviando esto y yo no sabía cómo explicarlas que no era yo y bueno pasó y ya como que ignoré a esa persona y esa persona no volvió a estar en el segundo video se hizo viral y yo decidí o sea mostrarme en Instagram usarme en Instagram y decir no soy yo y bueno los que me creen vienen y los que no pues no me afecten porque yo y mi familia y mis personas que quiero saben que soy yo esa persona ajá a mí me escribieron mucho me dijeron ay sí mira esta es nuestra amiga o mira que están hablando tal de ella y que no sé qué y que no sé cuánto y yo también trataba de explicar pero hay gente que no entiende no no tiende a tener a tener esa imaginación a ese exacto y buscan más llamar la atención y hacer más daño pero no entienden que nosotros al igual que ellos somos humanos y tenemos sentimientos entonces a mí me afectó mucho lo del problema de ella porque de verdad ella la considero mucho así como igual a todos mis amigos a todos mis amigos en sí a todo el grupo a todos les decían ay ya viste a mi edad del telín oye pásale a mi edad del telín o se lo enviaron y les preguntan oye pero es verdad pero es que dicen ay pero tienes que saber si te ves la negociación y estás con ella y cosas así o sea déjense sapos sapos perdido o sea igual usted es un menor de edad y eso sí ya es penado por los medios hicimos una de malas pero quedé como payaso bueno quedamos no había respuesta nunca te llamábamos a ella y le decían ah bueno no señora no quiero decir el nombre es mi mamá Juanita Juanita le llamamos en dos días le dijeron y a los dos días nos llamaron nos acercamos al lugar donde hicimos la denuncia y no que nos han enviado al asesorio no hay un reporte creo que es la venas y nunca dieron respuesta nunca hicieron nada yo subo bastante redes sociales pero nunca me enteré de eso de hecho bueno porque ustedes conocen mi contenido no hay polémica no hay frágula rosa o sea no me gusta y tampoco me gusta que mis seguidores vean ese tipo de contenido así que por ese lado creo que nunca vi nunca me enteré porque eso no hubiese salido como a defendiente fue en fake fue en fake quien utiliza la gente y la mayoría de las personas que compartían eso eran gente como del suburbio del guasmo de lugares así on the ground por allá por allá vamos a a los violadores que se sienten de haber ganado de la categoría al tigre al ht al ft a los chicos dulces y y a los tricks que se siente en ganarle a ellos se lo imaginaron lo pensaron porque ustedes eran una campaña muy fuerte yo no lo veo tanto como que les ganamos sino que tuvimos más apoyo porque si yo considero que todos tenemos un muy buen contenido todos tenemos un potencial que tú te sorprendes siendo el potencial de cada uno y yo en lo personal pensé que me iban a ganar porque yo dije bueno esas personas tienen años creando contenido yo parecía el año pasado y yo lloraba no te va a mentir yo soy una persona muy sentimental y yo lloraba y hablaba conmigo yo mami no voy a ganar yo mami pero está el pelado h y por estar este y por estar otro no y yo le lloraba y mami y ella me decía bueno pues porque vas a llorar si tú sabes que cuentas con el apoyo de tus seguidores más bien suban tus historias causa les interés a que ellos te apoyen que vean que va a ser algo bonito y bueno cuando yo me di cuenta de que si la gente decía si suerte los apoyamos que les vaya súper bien eso me llenó muchísimo y llegué ya al punto de convencerme de que existía la posibilidad de ganar y lloramos y lloramos y lloramos lloramos porque sí y lloramos porque no lloramos todos y nos pusimos que sintieron en ese momento cuando hicimos para los de contexto hicimos una planeación en diciembre que fue como para remoncer el trabajo de los programas de contenido por ahí está uno de los premios que está por ahí y hay dos que están haciendo para que el teléfono no se caiga aquí utilizamos todo y había una categoría que estaba el team había un team que estaban de años trabajando y nuevo el team H y los guachiturros que es como los team más nuevos porque ahí estaban los chicos estaban los team estaban los team estaban los team entonces hicimos un giveaway que hubo un concurso de tiktok con una chica una niña que creo que se llama Agro y Rockstar el usuario se me ocurrió en la edición lo corregimos y ella presentaba la categoría ¿qué sintieron ustedes con el team? guachiturros todo el mundo a mí se me bajó la presión aquí me morí agarra rantecito y hay no de verdad la emoción grandísima el orgullo más que todo de saber que mis compañeros también habían puesto de su parte para llegar a ese punto yo me sentí muy muy orgullosa muy emocionada e incluso no sabía ni qué decir porque todos estaban en shock nadie se lo esperaba todos como que sí pero como que no y dice iba a hablar de aire libre y de repente de aire libre dice no yo no cinco minutos antes que hablen de mí cinco minutos antes se puso a prenderse un guión y en el momento que tenía difícil que a mí se me olvidó todo yo me hago un discurso y yo sí voy a decir esto esto y no soy o buenas noches gracias no mentira sí me gustó como hablar porque a mí ya por sí me gusta hablar pero no no me entraban las palabras que tenía que decir yo ajá y si ganamos no yo no creo que ganemos mejor no aprendo nada no sí mira tienes que decir esto y esto y si no ganamos y si ganan y si no ganamos y si ganan y si no y así estábamos y bueno total siento que me expresé bien y me gustó y estaba muy feliz muy emocionada andrecito pues igual yo siento que ella más que todo es la palabra y la voz del grupo porque tiene como esta cosa de representarnos y eso me halaga más que todo a mí porque sé que como paso mucho tiempo con ella es como mi manager ella es mi manager oh chiquita ¿qué es lo que te iba a enchar? y bueno felices ¿qué les pareció el evento? a mí me encantó me pareció lo único que no me gustó es que andaba con otras amiguitas y me dejó botas y yo andaba por ahí con esos tacos que me danían ya los que yo buscándolos por todas partes estaba por ella grabando tiktok con los amiguitas niñas que ahora es mi día bueno ¿qué les pareció la experiencia para ustedes trabajar buscar votos se viene la señora y dicen que es en Manta 17 de diciembre sábado 17 de diciembre tenemos planeado que este año tiene que ser nuestro tenemos en meta superar los 5 millones de seguidores con la fe de Dios y 5 millones entre todos no más o sea entre todos o sea cada uno y sí wow ambicioso sí mucho siempre me ha gustado bueno nos ha gustado yo creo porque a todos en el grupo siempre hemos tenido en mente de que hay que pensar en grande para ser grande entonces tenemos como ese ese dicho que es lo que nos representa también wow increíble como team como amigos ¿qué tal es la relación? yo voy a ser sincera aquí vamos aquí estamos en la sensibilidad de hablar últimamente como que nos falta más unión más como ganas de compartir y ser como más empáticos con los otros pero la verdad nos amamos nos queremos mucho siempre que uno se siente mal como que todos brincan en protección de ese ¿me entiendes? y es algo que admiro del grupo por ejemplo Angeli pone chicos me siento mal y ahí todos me escuchan todos me dan su opinión me aconsejan me cuidan me dicen no sabes que salgamos y hacemos algo para que te sientas mejor eso es algo siempre hemos sido así como muy cercanos y hemos tenido como la realidad muy así muy vista entre nosotros wow ¿cuál es tu tu favorito y tu menos favorito? no no me pones aquí no de verdad de verdad yo este he aprendido a creerlos a todos no quiero a todos por igual quiero una respuesta te voy a dar mi foto te pongo un escenario porque sea mucho más fácil a quien escogerías y a quien no escogerías si naufragan en una esquina desierta quien crees que te puede ayudar a sobrevivir y quien no a ver yo digo conchale si a mi me llega a pasar algo a la persona que yo digo le encargo mis redes incluso cuando me van a pagar a esa persona le suelto mis cuentas es así si a mi me dicen Angelina mira que no sé que este voy a pasar tal día dejándote un ejemplo te voy a dejar 500 dólares y yo no puedo llevas el andrés así él es como como mi mano derecha ¿me entiendes? y yo puedo amarlos a todos y quererlos a todos por igual y tener toda la confianza del mundo en ellos pero siempre mi mano derecha ha sido como él y no la estoy apuntando no la estoy apuntando entonces para sobrevivir en una isla te lo llevarías a ver si y a quien no te llevarías quien es un fracaso para sobrevivir son dos yo sé que estaba pensando lo mismo ya escoge uno y si son los mismos pues tú coges al otro ah ya uno sería ya y el otro es un hombre quien sería el otro a ver quien cogerías para sobrevivir y a quien no a ver obviamente para sobrevivir a Angelina oh porque ella tiene una mente que yo a veces me sorprendo yo me quedo Angelina y tú no sabes y a quien no la cogería bueno no es que no la cogería porque no nos llevo bien o algo así sino que siento que es como que así está muy así en el hábito de sobrevivir de supervivencia sobrevivencia sobrevivencia corta la supervivencia sería Janice 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 y a otro que no cogería sería Luis se come la camisa ah bueno Luis también hace todo como que como en el aire es como más diversión y menos y menos seriedad ¿entiendes? o sea no es porque sean malas personas porque nunca sean malas personas al menos conmigo ¿no? sino que son como lo más pura diversión ¿me entiendes? entonces ¿cómo lo ha dicho Janice? me está mordiendo una serpiente y ella se va a poner a reír ella se va a reír y lo volvió a serpiente entonces ay pero me he reído a ver por ahí vi hace tiempo vi que estaba en emergencia ¿qué pasó? se habla tú de eso o sea no quiero que hay detalles sino más por falta ¿qué pasó? se robó la tierra se comió la tierra y ya nunca más se supo nada de la persona y ya es que a nosotros nos han sabido ver la cara por lo que somos peladitos somos chiquitos y dicen no, le veo la cara incluso hace poco vieron el tren de andamos a ver pero con conexiones nunca nos pagaron eso era una colaboración nada más era como como promo a la canción nunca nos pagaron y así mismo con la agencia doy nombre si tú quieres hay que ver bueno es que yo creo que ya no existe yo creo que ya no existe esa agencia ya pero bueno quienes se enteraron en su momento lo subíamos y todo pero no no se dio incluso para la gala de esa agencia les conseguimos los se acuerda que dicen no les conseguimos los pases y en fin era que teníamos como los pases para nosotros así porque ya porque ya pasa porque bueno teníamos la invitación personal cada uno y esas entradas le ganaron a lo loco a personas que no sean no es que no lo merecen sino que hubieron mejores opciones para personas que se han esforzado más en cuanto a las redes ¿me entiendes? exacto o sea era como que tú eres la namora de tal persona ah bueno te regaló la entrada ¿me comprendes? porque eso llegó a pasar y esa agencia nos prometió contratos hasta de 400 dólares y luego pasó el tiempo y no no sé yo nunca se supo nada más e incluso ahora esa persona no yo no sé nada de su vida esa persona como que se lo tragó a la tierra y ya nunca más se dio nada siempre tuvimos esa confianza más que todo por los problemas que nos había pasado antes sí incluso ahora somos muy en cuanto a trabajo somos primero el pago y luego yo les aprezco mi pago eso es nuestro nuestro problema ahora sí y ahora tienen alguna agencia o se traen una agencia directamente con la madre con la madre incluso ahora me me han contactado para confrontarnos por una fiesta no todos pero si nos van próximamente nos van a ver en milagro a el Manuel a Luis y a mí chelísimo ¿qué tal esa nueva experiencia de que vengan emprendimientos de que vengan marcas de que vengan fiestas y ya sabes que mira yo quiero contratar tu servicio para que promociones el evento y todo esto ¿qué se siente? yo encantada porque yo soy una persona que es muy así en cuanto a la moda si por ejemplo los anillos de serpientes yo yo digo lo quiero me encanta lo quiero entonces sabes que los emprendimientos siempre buscan la forma de ofrecerte lo mejor lo mejor de su marca para que tú lo enseñes y lo modeles y la gente vea lo que tiene como lo más bonito lo más llamativo y pues me encanta yo muero que sea y feliz y si no se lo mandan Andresito se lo compra no me quiso comprar un reloj de mosquitos para que no le pique los mosquitos y después vayan en el taxi diciéndome ay no pero que eso es marketing que eso no funciona y yo digo no me estarás metiendo cuentos pero no compras mi reloj de mosquitos cuidado aquí exponiendo Andresito y el corazón cómo está con ustedes a pesar de que ustedes son figuras públicas ahora están creciendo en redes lastimosamente pero no deja de perder la privacidad han tenido algún problema con tu novio o novia si tienen o no tienen no sé es decir me estoy esperando así que cuéntale primero cómo vas a tomar qué es lo más interesante hoy día yo estoy andorita enamorada ya quienes me siguen saben quién es esa persona y yo he subido incluso ahora voy a viajar con esa persona y obvio con mi andrecito porque no se puede quedar él va conmigo si no yo lloro y bueno vamos a ver este qué tal se da el viaje buscamos disfrutar al máximo de cada momento compartir experiencias porque igual tú no sabes si o sea no sabes qué llega a pasar de qué mañana entonces buscamos disfrutar al máximo todo y en cuanto a las redes si nos hemos sentido un poquito incómodos por el hecho de que hay comentarios a veces que no hay personas que te dicen como que ay no te quiere mejor soy yo o ay este pero ella no se ve feliz o ay pero no se ve feliz o ay pero ella es muy fea para él o ella es fea para ella cosas así me entiendes pero yo me he dado cuenta y como son unas redes y yo digo yo no dependo de esa gente o sea a mí me importan mis seguidores los que me quieren los que me apoyan no los que me critican entonces o sea hemos sabido como llevar ese tema ok y no mejor lo preguntas de verdad cómo se llamaba la furtura no pero después no si lo pueden si no hay problema ya le des ya le des ya no lo sigan porque me enojo la toxina habló la toxina la toxina no pues yo yo soy feliz me salvo yo soy vivo no es que importa antes tiene bastantes pretendientes solo que yo no le dejo no espérate yo si lo dejo yo lo apoyo pero es que él es como muy cerrado en ese sentido como que no sé si me haga bien o no sé si estoy en lo correcto ¿me entiendes? o ya si yo soy muy así y más que todo es porque las veces que me he enamorado he perdido mucho contacto con mi familia y trato de sobrellevar todo las dos cosas juntas tener a mi enamorada y estar con mi familia pero no puedo porque me concentro mucho de uno o de otro entonces es como que no puedo y trato más de enfocarme en mi familia y en mis estudios y en lo que hago que es lo que me encanta lo que me gusta ya no quieres bailar quieres ser comediante bueno es que siempre hay una evolución del contenido siempre hay una evolución pero si sabes comediar hazlo no yo sé bailar es lo que más te rinde pero me dicen Angelisa creo que perdí la jipa voy a ser comediante está la contagia Angelisa y ahora tú eres la bailarina y yo soy comediante bueno eres la mayor o la menor de tus hermanas yo soy o de tus hermanos pero me dicen que tienes una hermana o sea sí sí perdón hermana y punto no no es mi hermana nuestro hermano es hermana era bueno era era hermana ahora se rodea conmigo pero si la considero hermana o sea a veces no la soporto pero yo la quiero mucho o sea nadie soporta ser hermana pero es normal es normal ese sentimiento tranquilo pero es mayor o menor es menor es menor es menor y tú eres el mayor menor de hijo único yo soy el el penúntico ajá tengo un hermano menor que tiene siete años y tú eres hermano mayor la mayor bueno el mayor tiene veintiséis y la que sigue veintiuno o sea son cuartos somos cuartos en tu caso es complicado pero cuando es un hijo único no hay quien echarle la culpa nada toca su miedo cosas que pasan yo se lo digo con mi hermano menor y él es el total de todo señora nomás le es solito solito se expuso hay unos frutos son bien maldosos son bien los dos igualitos porque cuando nos porque nos hemos quedado solos y a él le encargan a Carlitos le dicen se llama Carlitos al niño le dicen Andrés cuida a Carlitos y Andrés normal Andrés en su tic tic normal y cuando llega la mamá mamá Andrés me quedo aquí y yo me quedo y en que momento que no oí eso y yo me quedo Carlitos tú no digas nada y bueno te vas a comer tú ay así o sea ser hijo único tiene sus play y sus contra pero pero como que pero yo considero que ser hijo único es como mejor bueno depende de las condiciones en las que ayudas porque a veces creces como muy mimado y a veces como que maduras y comprendes más la realidad de las cosas porque sabes que o sea en la parte de responsabilidad sabes tú hiciste algo la culpa es tuya entonces me las consecuencias que tienes y así y a veces y a veces te puedes llegar a sentir sola también pero tengo aguachiturros a ver tengo aguachiturros que son mis hermanos que vienen conmigo pero son mis hermanos sí wow cuáles son las metas para este 2022 para Andrés y Angeli Angeli ¿cuál es tu meta? yo quiero un emprendimiento quieres hacer un emprendimiento wow y de qué vas a hacer un emprendimiento pues tengo muchas ideas pero lo principal que es lo que más me pedan ropa Angeli tu ropa ¿dónde la compras? Angeli me encanta como tú y te Angeli entonces yo me aseguro que por mí misma por mi forma de ser mi forma de ver el mundo siento que me conviene más como ropa aunque también estaba pensando en dedicarme a aprender a hacer niñas críticas porque también me gusta mucho todo en cuanto a ellas wow ¿y tú Andrés? mis metas también tener un emprendimiento bueno mi mamá tiene un emprendimiento en la cual yo yo la ayudo y ella es modelo a veces de la ropa de gamá y pues sí quiero ayudarla que tenga un negocio grande si se lo repite como digo primero siempre pongo a Dios ante todo y sí y llegar a viajar viajar mucho bueno es que no así que llegamos a la mitad del año ¿por qué? se llega puede ser puede ser ¿por qué? ¿por qué a la mitad del año? porque estamos en la guerra mundial contra el gran pero eso es allá en Europa estamos en Latinoamérica es que el gringo yo apoyo a la luz yo apoyo a la luz yo apoyo a la luz si el puti no tiene uno que quiere ir a la guerra dice y lo ve dice ¿cuál ha sido la experiencia más bonita de todo este tiempo de cuarentena pues obviamente con las redes sociales ¿cuál ha sido esa experiencia que te marcó? si soy sincera la gala la gala la gala y el viaje que veo es un viaje un viaje que tuvimos como grupo que de verdad se disfrutó como nunca eso y yo después de llegar a mi casa y mamá los extraño ya déjame viajar de nuevo yo entré en depresión yo entré en depresión porque viajamos a finales de a ver no a inicio de septiembre y pasé en depresión todo el mes de septiembre porque nos extrañaba todo porque después de ese viaje ya como que cada uno se dedicó a sus estudios y estuvimos un tiempo largo sin salir entonces yo me sentí solo porque estuvimos una noche entera jugando jugando divirtiéndonos jugando felices y también fue como aprender a tener unos días como de adultos responsables ¿me entiendes? porque tenías que tú cuidar a tus compañeros y tus compañeros te cuidaban a ti también no teníamos patrocinantes teníamos que saber administrarnos decíamos a ver hoy ¿qué vamos a comer? ¿cuánto comemos cada uno? ¿qué vamos a hacer? y así wow y tan chiquitos comenzaban con esa responsabilidad yo lo he aprendido de la manera antiguosa cuánto toca poner pero bueno es interesante lo que se hace todos todos llevábamos ciertas cosas se me comieron mi almuerzo en el viaje todos porque me empacó mi almuerzo me hizo punch y tomó el pollito y tomó el pollito y todo esto se me comió todo y yo pues no almorcé pero bueno cosas que uno hace por amor a sus amistades ¿no? lindos ustedes como grupo ¿cómo se ven a finales de este 2022? estando en Dubai yo me grabé en Dubai con los muchachos grabando tiktoks en el ¿cómo es? en el edificio ese grandote que está allá esa es mi mi ilusión yo siendo realista yo siendo realista ¡uy! no puede pasar porque tampoco puedo decir no pero yo quiero ver a todos monetizando monetizando en red a todos que a todos reciban sus ingresos todos sepan administrarse ajá ya estamos registrando de cierta manera pero quiero que reciban como sus ingresos fijos ¿me entiendes? que ellos puedan cubrir sus gastos por sí mismos y ya no dependan tanto como del trabajo de sus papás ¡wow! eso es como que demasiado seguro para tu edad si yo soy maduro a veces me da miedo a veces me da miedo porque cuando no recuerdo y por eso me da miedo uy, parece mami me hace así ¡ay, yo te quiero! ¡ay, me encanta! ¡ay, a mí me encanta! sí nunca me he reído tanto en estos podcast o sea, ché no me imaginaba con todo el esquema yo hubiese un cagado yo hubiese un relajo así de todo esto ¿qué es lo que más te impactó de Ecuador? ¿cómo así? del país sus insultos sí, son campeones en eso es que hay gente que a los que le duele a los que le duele a los que le duele ¿qué? ¿qué me lo? despacio porque no lo entendí o sea, en Venezuela insultan insultan chévere me gusta cómo insultan pero es que aquí hablan como más rápido de cabeza hipopótamo con silla de ruedas y 30 a Biblia se meten de todo si tú tuviste una mascota en el 2015 te la metes ahí mismo y tú te quedas todo agarrándose ¿me entiendes? y yo me entiendo como que mmm es raro ¿qué le estás diciendo? ¿qué le estás diciendo? y de la pregunta del niño ¿cómo se conocían? a ver ¿cómo la conocían? ah bueno, es que la niña era mi fan sí a ver cuéntame si está la quiere escuchar tú tienes más labia si es labiosa 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 no me hagas hablar que no quiero hacerte quedar mal alguien sabe cosas a ver este yo era su mam cuando estaba en noveno grado de colegio tenía una compañera que lo conocen vive cerca y siempre decían ay el niño guapo el hermanito de de mi amiga y ¿por qué no así? como hermanito ¿sabes? esa moda que hubo en ese tiempo bueno algo así y llega mi mejor amiga y me dice mira Angie el hermanito de ella y yo me pongo y yo me pongo chévere que no sé que lo comience a seguir pero nunca y así como la importancia de que ay soy su fan bueno por conocerlo bueno yo lo vi y lo seguía y luego cuando conocí a Luis coordinamos para ganar en Guayarta y él me dice no que va a Darcy que va a Eduardo que va a no sé quién y va Andrés y yo a ver a ver cuál Andrés y me muestra y yo me morí cuando lo conocí grabé con él nos sacamos fotos y ahí nos fuimos de largo bueno no tanto porque en el grupo hemos sido como cerrados en el sentido de no agregar a cualquier persona agregar a personas que compaginen muy bien con todos y que también les gusta estar en las redes sociales porque o sea creemos como gente que le interese lo mismo que a nosotros y íbamos a ir a Mr. Yoy y Luisito es celoso él es celoso y es como yo que queríamos bastante Andrés y yo ay no yo no quiero que vaya que no sé qué y salió y yo leí al rescate y dije ¿cómo que no? ¿cómo que no? y yo le dije ay mira que no sé qué vamos a Mr. Yoy que no sé qué y bueno el niño siempre llega tarde yo tenía 20 minutos para salir y yo tenía todavía la hora completa yo me salí con ellos yo no me voy a caer solo jugando ahí entonces pero bueno pero yo pagué mi entrada por ellos yo pagué mi entrada por ellos ah sí oh qué lindo cosita vamos acá a a los segmentos del podcast o sea te vamos a acompañar primero un día y luego Andrés a un día gastronómico mira si quien piensa en lo que vas a decir porque estas cosas suelen fundar a la gente ya así que vamos con Andrés la tapa la pasamos bien y vamos al desayuno y tenemos un bolón mixto ya con salprieta con su huevito encima y su bistec versus encebollado ¿qué escoges para desayunar? depende 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 que me deje a una fiesta no no cualquier mitad de semana ni para ti ni para mí prefiero el bolón el de cebollado lo pongo más los fines de semana válido válido yo tranquilo las salpritas no las compras tranquilo tranquilo todo su tiempo tranquilo tranquilo vamos a la media mañana y tenemos una empanada de esas no sé si usted conoce la empanada de Bambán que es la que está ahí a piso ¿le parece que la que viene en la esquina de la iglesia que está en la octubre ¿se ubicas? ¿no? no chota bueno empanada de bien empanada de bien empanada de bien versus arepa empana rellena ¿cómo? de queso empanada de queso versus arepa una reina pepeada la arepa la arepa la arepa de eso por favor vamos al almuerzo y tenemos pero ya como que estoy comiendo mucho sí aquí somos gorditos todos tenemos caldo de gallina ya versus caldo de bola de gallina de gallina ché y aquí viene el famoso Ferre ¿te gusta el seco? seco de pollo versus tallarín de pollo seguro pollo no me gusta casi tallarín y tampoco el caldo de bola ya sé ya sé lo que he dicho no fui chato corte corte vamos a a la media tarde y aquí hay una pregunta complicada bien difícil ¿qué team eres? salchipapa o papipollo 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 ¿por qué? porque me encanta y tenemos arroz con menestra y la proteína de tu preferencia y un pabellón pabellón ¿por qué? porque sí porque el pabellón es mundial pabellón la carne el frijón negro el huevo el queso el maduro frita y pecadito nocturno o sea pecadito nocturno se va a hacer un chifo como para matar el día todo el día que hemos comido no joda yo va a quedar así tenemos alitas versus pizza alitas alitas me encanta el juego está de más está de más está de más sojo tiene un 40% de ecuatorianizada falta más ecuatorianizada un poquito más andrés yo vamos en la mañana el desayuno y tienes caldo de salchicha versus encebollado 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 con su respectivo limoncito el chifle uno ya me hizo aguita la boca ya le vamos a la media mañana tú subicaste las empanadas ¿no es cierto? sí ya sí empanadas de queso de bomba versus papa rellena empanadas de queso empanadas son riquísimas recomendadas si los pisan a mí los pisan a mí nosotros vamos al almuerzo y tenemos caldo de pata ya versus locro de queso el locro el locro sí la verdad el locro el locro si le ponen queso en mazarela el locro le encanta el queso en mazarela sí ya no estoy dando vamos a la media tarde y la misma pregunta ¿qué tiene salchipapo o pipoyo? pipoyo ¿por qué? porque porque para mi pollo pues me gusta comerme el cuerito de pollo no prostizadas con la cocina pero yo sí tiza chico por ese caso cinco vamos a la merienda en la merienda en la merienda tenemos arroz con menestra y la proteína de tu preferencia versus moro con el queso mozzarella de tierra encima menestra y la proteína es moro 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 con una chuleta que rico rasta pescadito nocturno ya hamburguesa versus hot dog hamburguesa si tiene ingreso para ver tiene ingreso ajá bien si le falta un poquito más de calla al pana pero aprobado 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 yo soy muy de casa yo paso todo el día así viendo el techo el casita mentira menticto solo yo la techo ¿qué es lo más importante que consideras que ha cambiado tu vida techo Andrés yo creo que el hecho de que mis papás bueno siempre se han preocupado mucho por mi pero desde que entré en una de las redes y ya como que el mundo me comenzaba bueno no el mundo o sea más Guayaquil me comenzaba a reconocer ellos tenían como que el miedo de que alguien se me llegue a acercar y me llegue a hacer algo entonces desde que entré en las redes sociales soy como más unida de mis papás le cuento mucho a ellos de que voy a salir a algún lado o que no sé qué que no sé cuánto y siento que lo que más me ha cambiado la vida es eso de que ahora tengo más confianza con mi familia y así puedo conocer a más personas pero siempre con el con el respaldo de ellos ¿sabes? mucha más confianza con mi familia eso es lo que me ha cambiado Angelito si yo la acuerdo ya te veo esos me grito pero bien aguadito yo cuando comencé en Tik Tok estaba en depresión pero mal mal incluso en mis primeros videos se ve que yo estaba muy mal muy mal en cuanto a mi familia yo tenía aún como secuelas de depresión porque yo cuando salí de Venezuela me le aprimí muchísimo y también tuve algunas cosas que no no me apoyaron en eso unos desamores sí pero eso para mí fue la cosa más horrible yo no le deseo eso a nadie yo no comía yo pasaba llorando es que con decirte que yo ni siquiera encendía las luces en mi casa imagínate para que tú estés todo el bendito día en la oscuridad te tienes que sentir muy mal y bueno pues yo no no estaba bien de salud tuve muchos problemas emocionales terminé en el psicólogo yo me hacía auto-lecciones y pues la pasaba muy mal no me pasaba todo el día trabajando no tenía así como el apoyo de ella en mi casa estaba viviendo con un familiar y aparte el que era anteriormente mi padrastro y esas personas pues el ambiente lo hacían ver como muy conflictivo ¿me entiendes? yo no salía de mi habitación me iba muy bien en el colegio porque siempre me iba muy bien pero no le ponía el mismo interés todo era sin ganas y cuando comencé en TikTok fue como que el mundo me hizo por eso yo le tengo tanto amor a la aplicación tanto amor a mis amigos porque yo no salía yo no salía nunca de casa salía del colegio yo no era la mejor y cuando comencé a salir con ellos es como que como que le volví a haber sentido a las cosas ¿me entiendes? y ahora yo pienso por ejemplo yo discuto con alguna persona incluso hace días no podía hablar con él por algunos problemitas que unas cosas que dijeron fuera de lugar y nos alejamos y yo no lo voy a caer a cuenta yo pasé llorando porque yo siento que ellos me llenan ellos me hacen muy feliz y me encanta TikTok como que me empujo me dejo ya soy feliz dale o ya wow creo que la mayoría le cambió la vida TikTok en esta cuarentena siento que es una oportunidad para aprender para cambiar pero bueno lo importante es que saliste y eres feliz haciendo generando y creando contenido ¿qué mensaje le darías a los integrantes de ti? que hoy los amo que los amo y que le pongan más interés a las redes porque sé que en el momento nos va a servir demasiado y bueno que ya quiero verlos y ahí que veamos pronto los amo eso es eso es con preferencia con otra vez con una idea de enviar enviar ¿cómo te sentías? esta pregunta va para los dos cada quien responde por separado por separado ok lo dejo plano por separado ¿qué pasaría? si el día siguiente de esta entrevista te levantas y cuentes el instituto social al lado de tu username en TikTok ¿cuál sería tu reacción y quién sería la primera persona en contárselo? pues me emocionaría mucho y mi principal apoyo actualmente bueno desde ya de toda la vida porque mi papi no falleció hace muchos años y siempre estaba sola con mi mami entonces siento que la persona más indicada para compartirle mi felicidad sería él entonces lo primero que era le pegaría el ring de una a contarle me emocionaría demasiado y ya después de eso pues lo llamaría a él y al fin a contarles y lo publicaría en redes como agradecimiento wow Andrés yo igual lo primero que haría sería morir y luego revivir primero me muero luego revivo y le cuento a mis papás le cuento a mis papás y luego de eso obviamente a Angelique y a Lu porque ellas son como que tu felicidad es la mía y mi felicidad es la tuya wow wow increíble reflexión a pesar que son muy pequeños tienen un pensamiento muy bonito muy maduro y eso es de rescatarlo porque se ve la madurez que tienen en un en un medio que es muy complicado muy complejo ¿qué pasaría si fueras mal de la vez? y hay ese mensajito tenebroso que dice tu cuenta ha sido bloqueada permanente eso no quiero tocar no lo voy a hacer a ver pues yo me desanimaría muchísimo pero no dejaría de crear contenido o sea me sentiría mal tal vez esperaría a la noche para contestarle a mi mami porque luego en su trabajo tal vez se sentiría mal y no siento que sería algo positivo y si le contaría al grupo incluso ellos se darían cuenta porque siempre unos estamos muy pendientes de las redes de los otros para dar por ejemplo un consejo mira ya subiste un video ya grabaste haz esto lo otro entonces entonces se darían en cuenta rápido wow entonces pues a mí me pasó a mí bajaron una renta con casi 100 mil seguidores y me sentí muy mal incluso dejé de grabar contenido por bastante tiempo hasta que me dieron la oportunidad para viajar a Estados Unidos y dije no pues viajé tengo que hacer algo acá justamente viajé para cuarentena me encerraron en Estados Unidos cuatro meses y ya no ya no pude regresar y en esos cuatro meses me dediqué a subir full video y volví a subir seguidores y ahorita tengo la cuenta que todo me deprimí mucho estuve como dos casi tres meses triste sin subir nada pero dije ya no para qué estar triste si lo que logré lo puedo lograr intentar y ya ahorita estoy de nuevo feliz igual la gente no te va a ignorar de la noche a la mañana la gente que te quiere te apoya y así wow aquí vamos con las preguntas preguntonas aquí vamos los preguntonas ¿qué pensaron la primera vez que vieron mi página? o sea que vieron bien las de femen en Instagram yo yo dije ay yo quiero salir de eso yo quería yo quería y cuando me escribió yo me escribí y le conté a mi mamá porque todo lo le cuento a ella y le digo mamá y le expliqué le dije mira esa es una página que como que apoya a los creadores lo sube y mira tiene bastantes seguidores los apoya le deja entrevistas hagan videos con ellos y me gustó yo dije ay pero suben a mis amistades yo también quiero que me suban a mí entonces su respuesta fue bueno ponte las pilas en las redes dedícate a eso y sí me metí full con las redes ya con el video ese que se me hizo viral como que güey el film me conoció más y ahí de repente me invitaban a la gala por ir y yo filando y ahora me encontré y yo me sentí indignado porque no me seguía yo estaba indignado yo dije ¿qué es esto? ¿qué es este pecado? no pero sí o sea la verdad es que a mí me gusta mucho lo que tú haces me gusta mucho porque siento que inspira más inspira más a personas que quieren incursionar en este mundo entonces siempre he estado como pendiente de tus redes porque yo soy fan número uno de usted ya no voy a tratar de esto porque es usted yo soy yo soy un seguidor de usted y sí siempre me me ha gustado Spiderman y yo ajá lo amo yo tengo una duda Spiderman es Spiderman tengo una duda de que para que eso de Tinder toca ah ya como fue el tema de este estafador de Tinder entonces nosotros nos unimos a la tendencia y creamos una plataforma entre comillas que se llama Tinder Talk porque ahora ustedes lastimosamente no ustedes la mayoría de la juventud todos ponen como Tinder indiferentemente sabes que debería de sentir esa página bueno esa es otra cosa pero la idea fue bueno como estaba en todo este tema de la tendencia yo decía como me pongo la tendencia sin caer en el morbo sin caer como que en ofender a la persona yo siempre me cuidé de esa cosa entonces a mi nunca me ha gustado el tema de la polémica nunca me ha gustado como que morbo el contenido muy morboso entonces Tinder Talk me gusta ahora como lo hago me pongo a cargar Tinder para ver como era la estructura de los cuadros y se capturan la computadora diseñando porque todo lo veo el teléfono veía la captura mantiene el encarga aquí el mensaje acá y ahí comenzas a escrolear la foto que pega en el arte porque hay fotos que se perdían con el arte lo hicimos por voz luego lo pasamos a la historia entonces eso va a ser como el verso que vamos a hacer a partir de el otro que son el verso quien se queda quien se va ya no vamos a hacer mucho que se calían entre sí sino que deslizas a corazón o a X corazón y así con qué más bonito pero es difícil porque todo el mundo te escribe ha habido muchos muchos perfiles me gustaría salir voy a ver su perfil no tiene foto o es privado yo foto como te digo coño que quiere que necesito qué se sintieron ser nominados por nosotros en la categoría no me gustan mucho bueno pues cuando incluso cuando esa persona de la agencia que nos llamó en antes me dijo que íbamos a ver a tener una gala yo él me dijo que no diga nada pero yo no me voy a aguantar y tengo que contar que yo muchacha tenemos una gala pero no diga nada y bueno pues ya estuvimos todos al pendiente ya cuando todo ese no que violando que está en el grupo que creo no violando violando está escribiendo violando no está bien emocionadísimos sí creo que Adrián creo que fue que me agarró el grupo Adrián y ahí le comieron las cosas pero ustedes todavía no sabían que estaban nominados no es que nos estaban diciendo unas cosas y les gustan hacia otras porque nos dicen que nosotros hablamos sobre invitados especiales primero solo decir que había nominado a Emmanuel pero de ahí nosotros nos quedamos como que porque si se supone y luego esperamos las categorías y estábamos buscando a Emmanuel y cuando vemos guachiturros estábamos esperando a Emmanuel y cuando vemos que decía guachiturros se nos mirando y comenzamos toditos a ahorrar a buscar ufis patrocinantes de todo y vimos muchísimas opciones compartimos en el grupo las ideas y ahí ya después cada quien escogió y todos fuimos hermosos harta presencia harta attack harta attack ¿qué le cambiaría a la página? al violando yo en lo personal tal vez le renovaría el ¿cómo es? el logotipo el logotipo lo haría no sé lo actualizaría porque antes están acostumbrados a que el logo del violando es ese pero creo que ya tienen meses con ese con ese o sea nosotros comenzamos primero o sea es irónico comenzamos con con vj una cerveza luego unos audífonos tipo indian luego la bfm y un audífono el audífono siempre ha sido el logotipo que ha predominado luego fue el audífono solo y luego viendo la b y la f y la m y el día lunes pues sale el logotipo que lo vamos a lanzar ah no lo hacen esa vamos a arrancar algo similar muy similar solo unos pequeños cambios que se va a hacer porque igual ese es como el icono que más pegó que más que más tiene pero si vamos a cambiar el foco y es el que resalta y vamos a cambiar un poquito de las cositas pequeñas antes de luego pero más o menos se va a seguir siendo casi el mismo pero con otras cosas que si son bien observadores pero se van a dar cuenta qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia para ir terminando con los guachiturros qué mensaje le darían ustedes a su comunidad a sus seguidores en cuanto a las redes que sean muy perseverantes muy constantes y en cuanto a su vida personal que se amen primero a sí mismos antes de decidir amar a alguien más wow profundo seguro seguro tienes 15 15 por dentro 15 por dentro 15 por dentro Andrés y bueno pues yo en el aspecto de que si quieren como les digo incursionar en este mundo primero miren las redes de Vietnam que eso es un consejo un consejo enorme porque me da cómo cómo ha crecido y cómo ha llegado a todos nosotros los creadores de contenido de Vietnam entonces primero eso segundo nunca se deben llevar por los malos comentarios porque eso afecta mucho primero psicológicamente y en segundos casos hasta físicamente entonces sí nunca se deben llevar por los malos comentarios y al menos que sean de sus padres y eso que sean muy red flags eso es una red flag que no me apoyen momento publicitario ¿qué va a pasar el 12 el 12 de marzo? sí 12 de marzo tendremos la retro party que va a estar al pero va a estar en la pantalla va a salir el flyer no sé por dónde pero por aquí va a salir están todos totalmente invitados a asistir por ahora estaba yendo al maricón viernes y domingo a vender las provetas pero por temas personales viene carnaval hay que salir vamos a estar manejándonos por medio de depósitos hasta el 6 de marzo el 6 de marzo volvemos al maricón si es que hayan preventas disponibles porque las compras están así la gente está súper emocionada y bueno esperamos contar con la presencia de todos todo voy a decir para conocernos y pasar un momento de verdad va a estar buenísimos estamos así en Milagras cool viendo opciones viendo ideas organizándonos porque mi objetivo es brindarles a todos la mejor experiencia ¿consideras eso como un futuro trabajo organizar fiestas? pues lo he pensado porque ya muchos organizadores de fiestas me han escrito y me han dicho mira Yeli ¿sabes qué? me gusta tu promo me gusta el apoyo que tienes vamos a montaña así de una me dicen vamos a hacer un evento en montaña yo te manejo la parte de DJ y luces me dicen otra persona te ofrece el spot tú mete promo y organízate con las preventas pero si soy sincera es bastante estresante bastante complicado porque no es una sola bueno en la personal yo veo hasta lo más mínimo cosa de que un ejemplo que va a haber el 12 de marzo de mi fiesta el retro party no me gusta mucho la idea de que la barra libre del trago de las fiestas sea solo rom con colores en mi fiesta mi idea es meter cocteles y es algo que marca mucho la diferencia pues y pues a la gente le ha gustado les he comentado mis ideas hasta el momento es el único evento para esa fecha y espero que continuemos así igual si hay otra vez para esa fecha suerte para todos no hay envidia no hay rencores con nadie yo sé que la van a pasar súper súper bien en mi evento y ya pero yo tengo una pregunta una sola que me he quitado así dos días no le respondí la duda no me veo en un futuro organizando fiestas tal vez haga unas dos al año como para mantener la idea de que me dio organizar algunas fiestas pero no me quiero dedicar a eso ok pero mi pregunta es ¿por qué retro party? ¿por qué en un noveno? si tú me sigas bien me sigas bien nacido o sea yo te puedo decir yo voy a organizar una reclamamiento porque es mi época si estoy viejo pero ¿por qué? o sea eso quiero decir todos queremos saber todos que tenemos mi rango de edad ¿por qué en un noveno? esa época a mí en lo personal los años 60 80, 90 me llaman bastante la atención y siento que es algo muy original muy fuera de lo común ¿me entiendes? normalmente es Halloween carnaval colores y ya en cambio una retro party tú una retro party ella quiere ser original algo que marque la diferencia ¿me entiendes? no algo que tú veas en cualquier fin de semana a una fiesta de Angelique tú dices Angelique es una retro party ¿me entiendes? wow ahora sí ya puedo dormir tranquila en cualquier dos noventos hasta dudé que tenías 15 años ¿no? ¿cuántas? no pero ¿cuándo ha sido tu cumpleaños? mi cumpleaños es el 9 de marzo ya estoy aceptando regalas y las transferencias porque si es transferencia vacana mucho mejor dice para que no se le cuentas no mentira 9 de marzo o sea estamos hablando de 8 de marzo y sabes que ya me están llamando para así como es que no es tanto como no sé es como que me están invitando a que para esa fecha haga como publicidades en las cuales me van a ofrecer más de lo que si fuera una publicidad normal así que ya esperen para seguir unas cercecitas wow para ver hermosas como siempre gracias o sea yo voy a confesar que la primera vez que te vi en persona que fue en el en Guayarta en Guayarta yo lo sacaba acá así como que un promedio promedio pero cuando había llegan me dicen como que esto no es pero no salió era una barbarista esa mina rara yo no la he conocido entonces no sé que te diga cuando me dijiste temble está ocupando la bomba de un programa y me dice pero es que ¿dónde es que te he visto yo a ti? yo te pensé pensé que eras muy alta que la madre se me ve grande entonces cuando ve una pulguita un niño cuando ya se fueron ustedes yo conversaba con Jimmy Yankee porque estaba con Jimmy Yankee estábamos también ellos son uno de los huachitos pero es niña que no sé quién es que yo le dije pero me dice pero cuál es que no sé quién es es que no me dice ya cuando ya te vi en la gala ¡ah! ¡eh! esa es la chiquita en ese día estábamos grabando y ese día no recuerdo qué era lo que había pasado con mi cabello porque estaba todo esponjoso y estaba toda loquita y estaba asustada se me ve y yo como eso que tiene que ver con la altura ¡ah! bueno con la altura no pero en cuanto a mi imagen si tal vez no me ha reconocido ser por eso puede ser puede ser pero es que yo me viste muy chiquita demasiado chiquita una cincuenta para que la primera es que te vi que se la conociste ¿en serio? ¿en serio? sí por eso me saqué un poquito me gusta ya no vengo más aquí en este cuerpito chiquito tiene una mente muy madura muy grande para que rescate y valora mucho eso así que antes de irnos vamos a hacer comentarle algo bonito a esto coge tu teléfono mira la solicitud de ese mensaje vamos a ver mira coge un contacto de esa aquí y alguien le video va le video va me puso es porque yo nací estaba haciendo panes de yuca y bueno quedaron ricos la verdad no quedaron ricos quedaron ricos y me dicen qué bruto a quién se le ocurre vamos a llamar vamos a llamar una linda Ashley Mendoza está llamándose una llamadita llamando ¿quién será? ¿no lo sabemos? a ver es lo que no sé vamos a ver si contestas vamos a ver si contestas si no contestas si no contestas toca la otra toca la otra pongo el filtro ¿por qué? la leite de el filtro es un 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 filtro aquí hay que decir una tosa de niños tranquilo a ver enfoca violando enfocalo me lo pasan por hacerlo el filtro ahora vamos con ya no contesto ya perdí la oportunidad perdí la oportunidad de salir al post Ashley perdí 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 ya a ver ahora vamos con otro ahora vamos a morirte con Angeli hay algo con Angeli y tú le damos para que me lo pases para poder poner ok a ver un momentito conferencias conferencias la clave de conferencias ah no pues ya me va a salir ahí dale solicitud de mensajes solicitud de mensajes como saben solicitud de mensajes solicitud como bien por ahí como bien la primera habrá que hacer hazle así hazle así un slap y cosas que tienes que saber es que quiero una de estas una de estas para que la niña esté activa ¿entiendes? la niña es la persona que esté esa ya sabes ahora trajamos de mundo a la niña vamos a ir llamando la llamamos que la contesten si no pero la llamamos ¿eh? cuesta llame a otra persona como que no quiso no quiso es que igual la niña se me deja de arruinar como esa ¿será? yo creo aquí estamos aquí estamos yendo sin respuesta sin respuesta no, respondanme no sea así esa maldita por favor muy bien también la peca después de todo sin respuesta no me responden cualquier salimos de Instagram y nos vamos a whatsapp llamamos a alguien del team vamos a ver del team vamos a ver alguien del team vamos a ver me ayudas con la grabación para que yo no sea a ver Luis no porque Luis dijo que tenía examen pero Luis ya salió pero el resumen ya salió me está llamando ¿dónde está bien? ¿contesté? hola hola ¿tájenme un podcast de nosotros? que enseñe la cara hola cámara con cola cámara con cola está escogiendo está escogiendo el filtro hola un gatito yo la cámara apaga no así no se va tienen que tener la cámara prendida y si hacemos un ejemplo volvemos a alguien así bueno después se pierde el la grabación claro vamos vamos con whatsapp vamos con whatsapp vamos a llamar a uno de los integrantes del team vamos a ver que vamos a llamar a un integrante del team ahorita me sale haciendo así aquí estoy llamando Luisito, responde por favor Luisito, Luisito, por favor Ahí le dice Tranquil No responde, nadie me quiere responder Hoy no se me ha sentido tan ignorada Angelina, arregla la atención, ¿cómo nunca le vas a responder? Vamos a ir para... Adelancito 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 Uy, la canción El chico, el chico, el chico Me salen los brazos Me contestan, no sé por qué me contestan Octavio para el video no responde Todos estamos ocupados Que sí, la verdad, pasamos muy ocupados todos Ya, ya, me abro tu teléfono Pero es muy raro, la verdad Me he cansado El nombre nunca responde A Yanis Vamos a llamar a Yanis ahora Yanis Pero dice Hola, Flora, estaba durmiendo Siempre duermo Esa es la que pasa Esa es su profesión No, no, me quedan a ver que a mí es su profesión Yanis ¿Sabes quién me puede responder, Noelia? La pelada hacha Ella sí me responde Pero ya no es el team No, cero para el team, cero Cero, muy mal Algunas se pueden estar moriendo y ustedes no contestan Y yo diciendo Sí, ya es más grande Sí, exacto Sí Ahí está, rey De nada, niña Hola Te emociono Te he en shock En shock Para enseñar la cara Seguro, buscando el filtro Buscando el filtro Buscando el filtro Yo ¿Pero cuándo? ¿Qué es, pícaro? ¿El que tengo? Piendo un nuevo filtro No de la niña Ya, mi reforz, ya es ¿Eh? Sí, claro Bueno, a mí sí también de los filtros Ahí cambiaron de problema Lo que me lo aprende Lo que me lo aprende Bueno, pero enseñe la cara Por favor Sentía la cara a la venjete Yo no la había fijado Ay, estoy emocionada la niña Te emociono Hola, ¿cómo estás? Estamos atrás de aquí Ahorita en el podcast de Bilando FM Estamos con Angelique Así que queremos escucharte Diol, por lo menos Hola 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 Tenemos la ganadora del sorteo del iPhone 13 Pro Max Spoilers Hola, emocionarse ¿Te esperabas esta llamada? Sí No Pero ese ánimo Es el tío Le caigo bien o le caigo mal Aparentemente no Oye, señal, no te bloqueo No, es que ya sigo jugando a Filip Hasta la próxima Gracias Chao Chao Yana me respondió ¿Qué dijo Yana? ¿Qué pasó, plaquita? ¿Está dormiendo? Contesto me encanta ¿Qué te va a dar bien? La última oportunidad del tío Guachiturro Que saque 10 sobre 10 ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? Comiendo Ah, buena banda No duerme, come Hola Hola Vas a salir de nuestro canal ahorita Yo en la vida ¿Qué es? Se acaban de salvar Los guachiturros Contestó Yana No sé Nos salvaste como team Llamamos a todos Y nadie respondió Nos denominaron como el peor team Por no responder Y yo diciendo Yo los amo La hermandad La que viva Que rico Que Que lo apoyan siempre Cuando estoy mal Me llaman Sí Y nadie contestó Solo Yanes Solo Yanes Bueno, termina de comer hoy Mérudo usted en YouTube Yanes con una cuchara en la boca Solo aquí Mérudo ¿Quién es la olla? ¿Quién es con la olla o solo el plato? Confirme El plato Ay, qué rico Corbich Corbich Bueno chicos Esto fue Podcasteando Con Angelique Y Andrés Depresionados del team Guachiturro Que fueron los ganadores De los Belandos Checks Award 2021 Y este año Manta Sábado 17 de diciembre Los Belandos Checks Award Manta Así que Los Guachiturros Volverán a ganar la categoría ¿Quién sabe? Estarán cada uno nominados En muchas categorías No sé Pilas ahí en las redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como Guilando FM Para estar en la cajita de descripción Va a estar Todas las redes sociales De Guilando FM Suscríbanse a nuestro Patreon Que ahí tenemos contenido especial No NoWaps No contenido especial Y aquí abajo Van a aparecer las redes sociales De Angelique Y Andrés Y también de los otros chicos De los Guachiturros Para que vayan Que sigan su contenido No se olviden de seguirnos La verdad Y compartir Y comentar Porque Porque Lo voy a hacer oficial El sorteo es el 8 de agosto Pero vamos a sortear Una entrada Para el concierto El Conejo Malo Entre todos nuestros espectadores Así que solamente Solamente una entrada Porque no alcanzó el presupuesto Pero no solo queda Para hablar Y entonces Pilas ahí Nos vemos Quién se queda Quién mira los capítulos Quién mira los videos Quién se queda Quién le queda Quién comentaba Quién está suscrito Todos lo podemos ver nosotros Así que Pilas Así que chicos Muchas gracias por venir Muchas gracias por estar aquí En este podcasteando Porque en Telegram No se entiende la gente Pero Como son niños Solamente agüítonos Agüítonos Si no se olviden Que el 12 de marzo A la Retropal Retropal La fiesta de Angelil Cumple ya 16 16 años Falta poco Para que sea legal Así que chicos Pilas Y ¿Cómo se llama tu radio? Y a Ledesma Y a Ledesma Que tenemos un punto de loco Así que cualquier cosa Te sapeamos aquí Así que pilas Cuídense Y protéjanse siempre Vayan con cuidado Síganos Y pórtese bien Si se van a portar mal Pues síganos Chau Chau